¿De? ¿Maca? De versos Y hemos trabajado a través de un estilo musical ¿Qué era? ¿Vale? El rap El rap Hemos utilizado una música Que es el rap Una música cercana a muchos de vosotros y de vosotras Y hemos utilizado una canción en concreto Que se llama Maritalme Hoy con verso con Miguel Hoy con verso con Miguel En el que un rapero, en este caso Nas Nos cuenta la vida de quién De Miguel Hernández De Miguel Hernández ¿Vale? A través de ese rap hemos visto características de los poemas Primero, ¿qué es un poema? ¿Qué es un poema? Ah Ojo Levanta la mano, ¿vale? A ver, Mari Es como Son diferentes Estrofas Sí Que riman entre ellos Vale, o sea que entonces hemos empezado a ver Diferentes Una manera diferente de escribir Que se forma con diferentes Versos Que el conjunto de versos se llama Estrofa Estrofa Y que riman entre sí Pero ¿y cómo riman? Macarena Las últimas Las últimas Palabras Esas palabras riman de dos maneras O bien si coinciden, Anthony En asonante En asonante Porque coinciden Las letras ¿Qué letras? La de la palabra ¿Pero cuáles? Las vocales Las vocales Y luego Jesús había la otra que era En las últimas sílabas ¿No? Pero ¿cómo rimaba? Ah, en consonantes ¿Por qué? Porque acababan en sílabas distintas Porque coinciden Si las asonantes coinciden en vocales Las consonantes coinciden en vocales Y en En consonantes ¿Vale? Fijaros que a través del rap Hemos visto todo eso Yo os he traído este cuento ¿Vale? Este cuento Yo os he dejado un folio azul Encima de cada uno de los grupos ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser una dinámica Como nos ha enseñado Mario y Eugenia ¿Vale? Pero en este caso es una dinámica En el que vamos a escribir Algo por turnos ¿Sí? El objetivo de la actividad de hoy O de la tarea de hoy Es crear un poema A través de este cuento ¿Sí? Os lo voy a enseñar primero Para que lo veáis Pero como os digo Nos lo vais a contar Vosotros y vosotras Y nos lo vais a contar A través de versos ¿Sí? Os lo enseño primero Porque es un cuento peculiar Y es diferente a los que estéis acostumbrados ¿De acuerdo? Mirad El título ya veis que es en inglés ¿Cuánto empieza? El título y la portada Y empieza aquí ¿Sí? Y ocurre algo Lo estoy viendo todos y todas ¿No? ¿Qué diferencia hay entre un cuento normal y este? ¿Marí? ¿Y este qué pasa? Tiene imágenes ¿Y por qué pensáis que tiene imágenes? ¿Fernando? Para que nosotros podamos Eh... Eh... Correcto Es una historia visual ¿Cuántas historias pueden salir de este cuento? ¿Paula? Muchísimas Muchísimas Tantas Como imaginación Tengamos ¿Vale? Entonces, como veis Va sucediendo una historia Hay una serie de personajes Hay un lugar en el que está ocurriendo la historia Y van pasando Diferentes momentos ¿Vale? Momentos en los que Hay expresiones Que si os fijáis en los protagonistas Va cambiando su cara ¿Sí? Y aparecen personas O personajes diferentes Pero el espacio no cambia ¿De acuerdo? Y cambia el estado emocional Del personaje protagonista Que en este caso Es esa niña ¿Vale? De repente aparecen otros personajes Como puede ser en este caso la mamá Y fijaros como acaba Y aquí Finaliza la historia Es un cuento que te tienes que inventar Todas las frases Entonces ¿Qué tarea vamos a hacer? Voy a ir hoja por hoja Cada turno vais a escribir Una persona diferente del equipo Y vuestro objetivo es escribir Un verso Ya sabéis la estructura del verso Tienen que ser frases cortitas Que estén relacionadas Con lo que veis Cuando acá pase la hoja El folio que está en medio de la mesa Pasará al siguiente compañero Y ese compañero tendrá Que escribir otro verso Relacionado con lo que ve en la imagen Pero para que sea verso Que tiene que pasar en la última palabra Que tiene que rimar con el anterior Por lo tanto eso nos va a hacer pensar Y cuando acabe el cuento Vamos a haber creado un poema En equipo Aportando cada uno y cada una Lo que hemos visto Pero no de manera independiente Sino teniendo en cuenta Lo que mi compañero o mi compañera anterior Ha escrito Porque tiene que rimar ¿Vale? Que yo sepa ¿Qué habéis pasado? De repente De repente No me había No me había Con él Ahora la número 3 No tiene por qué rimar Con la número 2 Recordad Que los versos pueden rimar De 2 al 2 Por lo tanto Ahora ese verso Puede estar Sin rimar Con el número 2 Puede haber Inmersos Puede haber ¿Cómo era? Cersos El que tiene el folio ahora Lea en alto La estrofa que habéis creado En equipo ¿Vale? ¿Sí? Dos niños jugando En un paisaje seco De repente Aparece un lago La chica le tiene miedo Al agua De lejos Se ven las montañas La chica se pone triste Un día corriendo En la playa Con un mar Con mucha agua La marea retumba Y el agua se tumba Tú no haces nada Yo no te tocaré Una niña Una niña Corre sobre la orilla Mira al mar Con unas gaviotas Le da miedo el mar Y se pone a gritar al mar Se sienta Y se pone triste Estaba en la playa Mirando al agua Vienen palomas Y me mira Las olas vienen Y salpican Intento dar miedo Y las gaviotas Se estira Mirando las olas Las palomas Se acercaron Una niña Contenta en el mar Va corriendo A ver el mar Le dio una patada Al mar La niña Da un susto al mar Con un grito aterrador Hacia el mar Sentada aburrida Junto al mar Junto al mar Gracias.